¿Qué tal amigos? Yo soy el Chaka, vamos a comenzar con este video, tenemos cositas muy importantes Así que bueno, aquí estamos en el canal de ZoroCodeMobile, ya saben que les dejo el link abajo para que vayan a ver su canal Vamos a ver dos videitos acerca de la legendaria gratis que mucha gente lo está mencionando Y también los personajes gratis de la temporada 7, así que Chakita vamos a darle con Tocho Morocho Y pues bueno compañeros, vamos a comenzar con toda la información, vamos a comenzar con los personajes de forma gratuita Así que vamos a ver el video, vamos a checarlo para ver cuáles son los personajes mis panitas Vamos a comenzar con este amigos, este personaje parece ser que se viene también de forma gratuita Loggeándonos todos los días, así que vamos a verlo otra vez Ahí lo tienen entrando todos los días, se viene este personaje a lo que dice mi compañero ZoroCodeMobile Así que bueno aquí lo tenemos, ¿Qué les parece? Este se ve bastante chido Aquí tenemos también al personaje del PSM amigos, también se viene de forma gratuita Este parece ser que se viene en eventito, así que muy atentos Tenemos al tercero amigos que viene siendo de las ranqueadas El personaje del mercenario, la neta pues también está chido Tenemos a la personaje de Battery, esta que sí está media fea, está media gacha Está medio feo el diseño, también tenemos este personaje Así que vamos al siguiente, tenemos este que es el Operaciones Especiales Que también está medio gacho Aunque está un poco modificada la máscara, se ve un poquito mejor También tenemos este brother que sí la neta está bastante piñata, bastante fellito Y ya por último amigos tenemos este personaje Esta también se me olvida cómo se llama Si no aquí les pongo los nombres Y también tenemos este personaje Aunque yo creo que esta no se viene de forma gratuita Pero bueno, también tenemos a Seina Aquí le estamos apreciando Así que vamos al siguiente videito Porque esto cada vez se pone más chido, se pone más cachondón Bien pensado Woody Y pues bueno compañeros, ahora sí vamos a lo mero sabroso Vamos a lo mero pipiris nice Aquí vamos a ver esto amigos Esta arma legendaria, lo que están comentando Es que no se encuentra ningún sorteo en ninguna de las cajas Así que por ese motivo toda la gente piensa que se viene de forma gratuita Pero lo más probable es que se venga en lote Es que se venga en algún evento de paga Así que no se hagan tantas ilusiones que digamos Creo que es muy obvio que sí Y pues bueno compañeros, aquí tenemos la arma legendaria Es una man on war Este, pues se ve muy bien Aquí la vemos, tiene como unas medallas Tiene como un tono así como dorado La neta pues está bastante chida Como les digo, pues toda la gente espera que llegue de forma gratuita Pero bueno compañeros, aquí tenemos los videos Espero que les hayan gustado Qué opinan de este tema de esta arma Se viene de forma gratuita No se viene, comenten abajo Ya que es muy importante su opinión Y pues bueno compañeros, yo me despido Va a ser un video muy cortito Hasta la vista Nos vemos Chao, chao Adiós 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 Gracias por ver el video.